En primer lugar deseo agradecer al decano de esta facultad que haya tenido la amabilidad de invitarme a estar hoy aquí en este enclave histórico de tanta belleza y tradición, el convento de San Esteban donde se forjó la Escuela de Salamanca en su faceta teológica que daría después sus frutos en filosofía, derecho y economía con personajes de la talla de Francisco de Vitoria, Tomás de Mercado y Domingo de Soto, entre otros muchos, que hicieron unos planteamientos sobre los problemas de la sociedad de su tiempo inusualmente avanzados. Máximo cuando este año se conmemora los 800 años de la fundación de la Orden de los Predicadores. Tengo que confesar que me siento halagada por una parte, pero sobre todo abrumada ante la responsabilidad que me ha confiado celebrar con ustedes este magno acontecimiento. Me sugirió don Manuel Ángel que deseaba que tratara hoy sobre la misericordia, al encontrarnos en este año jubilar, y también porque forma parte de la espiritualidad de los dominicos. Gracias a él he conocido que Santo Domingo de Guzmán la vivió heroicamente. No en vano la caridad, una de sus principales manifestaciones es comunicar la verdad, y una de las principales obras de misericordia es enseñar al que no sabe. Ante esta sugerencia abordaré el amor de misericordia en el marco de la imagen de Dios, cuyas últimas propuestas al respecto han sido planteadas por San Juan Pablo II. Comenzaré planteando el amor nombre de persona en Santo Tomás. ¿Se oye bien? Ah, perfecto. Si vamos a tratar del amor misericordioso desde la imagen de Dios, fijémonos primero en el modelo que es Dios. Y para ello, qué mejor que preguntar a Tomás de Aquino, en cuya fiesta estamos hoy, que en palabras de Juan Pablo II sigue siendo el maestro del universalismo teológico y filosófico, punto de apoyo, por tanto, para integrar las diversas fenomenologías del amor realizadas en nuestro tiempo. Ante la inmensidad del tema, me ceñiré solo algunos textos de sus principales obras. En la Suma contra Gentiles, en la quina te asienta que en primer lugar Dios es bueno, siendo el bien aquello que todos apetecen. Bien, en su análisis aparecen dos aspectos inseparables de la bondad. Primero, la bondad tiene que ver con la propia perfección. Y en este sentido, Dios es bueno porque es el ser en acto. El segundo aspecto es comunicar la bondad a través del obrar, expandiendo el ser y el bien. De ahí, que el bien sea difusivo. Es más, para soslayar el emanacionismo, podríamos decir que el bien es efusivo, ya que el actuar es libre. Y Dios hizo todas las cosas porque quiso. Desde ahí, su razonamiento es meridiano. Dios, bueno en sí mismo y fuente de todo lo que existe, es verdaderamente bueno en los dos aspectos del bien. Pero sigue tomando su discurso añadiendo que en Dios hay amor. El amor, explica, consiste en que uno se ame a sí mismo y a la vez ame el bien del amado, en cuanto es realmente su bien, el del amado. Y este amar, el amante, el bien del amado, lleva a la unión entre ambos. De modo que, cuanto más sean uno, tanto más intenso será el amor. Y cuanto más íntimo y más profundo es al amante aquello que le une al amado, tanto será más firme su amor. Como se advierte, el planteamiento se acerca al terreno de las relaciones interpersonales. Aunque parezca que lo amado por el amante es sobre todo el bien del amado más que el amado mismo. En todo caso, siendo Dios el amante, en él hay amor, que era lo planteado. Te amé con amor perpetuo, Jeremías 31. El mismo Padre Osama, Juan 16, recuerda con la Escritura, por lo que Dios también se alegra, tiene gozo sin límite alguno, Salmo 15, y en consecuencia, Dios es feliz. Respecto a esta cuestión acerca de si en Dios hay amor, Santo Tomás es aún más explícito en la cuestión 20 de la Summa Teológica, donde comienza recordando que Dios no sólo tiene amor, sino que Dios es amor. Que ama todo cuanto existe y nunca ha odiado lo creado, porque todo ha salido bueno de sus manos, amando más a los seres humanos que al resto de la creación. Y entre ellos más, a quienes están unidos a su Hijo. Para concluir diciendo, con palabras de San Agustín, que a quien más ama es a su Hijo unigénito. Más adelante, el Angénico sigue profundizando en el amor de Dios al referirse a él no sólo en relación con las criaturas, sino respecto a su propia intimidad. Que Dios sea amor en su propio seno conlleva que no puede ser solitario, pues el amor requiere pluralidad de personas. Y Dios en realidad se ha revelado a sí mismo como un padre que ama a su Hijo. Y además, en su intimidad, aunque apenas sabemos de ella, nos ha hablado de una tercera persona, cuyo nombre propio, según Santo Tomás de Aquino, es precisamente amor. Y hay que afirme que amor es un nombre de persona, el nombre del Espíritu Santo, hipóstasis del amor de Dios, como le llama Juan Pablo II. Para ello, la Quibate distingue con precisión entre el amor en sentido esencial y el amor nocional o personal, abriendo así un nuevo horizonte más allá de la acción para la profundización filosófica sobre el estatuto ontológico del amor. Por tanto, pensar en la intimidad divina le permite a Tomás de Aquino distinguir en el amor una profundidad que, sin embargo, sólo recientemente, en las últimas décadas, ha comenzado a explorarse y está aún sin terminar de desglosar. Como es sabido, Santo Tomás fue el que descubrió el ser como acto, en cuanto distinto de la esencia, pero ese hallazgo metafísico impresionante no fue entendido en su tiempo, se perdió pronto y ha permanecido en el olvido hasta pasada ya la segunda mitad del siglo XX. De ahí que la noción de acto ha sido desarrollada dentro del humanismo cristiano como lo hiciera Aristóteles, que fue su descubridor, a nivel de la acción como acto segundo fruto de unas potencias de la esencia que son sus principios operativos. Así, realidades como la libertad o el amor en el marco del humanismo cristiano se han desarrollado como características y algunos actos de la voluntad encerrándose, por tanto, dentro de la naturaleza humana, considerando ésta como el fundamento último de la dignidad y de la perfección. Y a pesar de que la modernidad descubrió que la libertad imprescindible para que haya amor es algo mucho más que un apellido de la voluntad, sin embargo, aún hoy, está por hacer el proceso de su explicación racional y su enclave ontológico. A pesar de todo, a pesar de que la ciencia avanza con lentitud, la ciencia filosófica, todos hemos intuido de alguna manera que realidades como el amor o la libertad tienen que ver con lo más profundo de nuestra propia realidad personal para ilustrar lo que quiero decir me referiré a una experiencia que narra Gabriel Marcel, filósofo con verso francés. Pensando en el amor y en la fidelidad que le es inherente, advirtió con enorme claridad que el ser es el lugar de la fidelidad. Lettre comme lien de la fidelité. ¿De dónde viene, confiesa, que esta idea que ha salido imperiosamente de mí en un instante dado del tiempo presente para mí la fecundidad inagotable de ciertas ideas musicales? Una y otra vez se preguntaba asombrado por qué esas palabras tenían para él un valor tan luminoso que, sin embargo, no acertaba explicar. que la libertad, el amor y la fidelidad están enclavados y tienen que ver directamente con el ser, con el ser de cada uno, el ser personal. Pues bien, si el ser, ya lo dijo Aristóteles, se dice de un modo análogo, no es lo mismo hablar del cosmos que hablar del hombre, que hablar de Dios. Lo cierto es que el ser propio de la antropología que es personal y por ello está más cerca y es imagen del ser divino tiene unas propiedades peculiares entre las que está el amor. Esto es, de algún modo, lo que subyace a la distinción tomista entre el amor en sentido esencial y el amor en sentido nocional o personal. Finalmente, recogemos otra idea de la quinate que hoy está en la palestra cuando se habla del amor, la cuestión del don. El don es un aspecto de la estructura del amor distinto de aquel que da y de aquel que acepta lo que le es regalado. Pues bien, para el santo Tomás el don es otro nombre propio que atribuye a la tercera persona de la Trinidad. Su razonamiento parte de que a la persona divina le corresponde darse y ser don y que el término don, como el de amor, puede emplearse en dos sentidos, teniendo uno de ellos sentido personal. Estas son sus palabras. Según dice el filósofo, don es precisamente entrega sin deber de devolución. Esto es que se da sin intención de recibir algo a cambio. Esto implica donación gratuita. La razón de la gratuidad en la entrega es el amor, pues hacemos regalos a aquellos a los que deseamos el bien. Por lo tanto, lo primero que le damos es el amor con el que le deseamos el bien. Por eso es evidente que el amor es el primer don por el que todos los dones son dados gratuitamente. De ahí que, como el Espíritu Santo procede por amor, procede como primer don. Por eso dice San Agustín en el de Trinitate 15, capítulo 19, por el don que es el Espíritu Santo se distribuyen muchos dones particulares entre los miembros de Cristo. En conclusión, en Dios no solo hay amor, como plantea en primer lugar, sino que Dios es amor. En él hay tres personas que encarnan la estructura interna del amor, el que da, el que acepta y el don mismo. Hasta aquí, por tanto, unos breves apuntes sobre el amor de Dios en palabras del Aquinate sobre las que luego volveremos. Pasemos ahora a recoger algunas aportaciones de Karol y Boitigua. entre ellas el amor como don desinteresado. Si para hablar del amor nos hemos fijado sobre todo en el modelo Dios, en Karol y Boitigua, cuyos principales escritos son de antropología, nos centraremos en el amor en el ser humano, creado a imagen de Dios. Ciertamente, el marco que ilumina la antropología de San Juan Pablo II es el hombre perfecto, Jesucristo, que en la misma revelación del Padre manifiesta el hombre al hombre mismo. Es una célebre frase de la Constitución del Vaticano II, la Gaudium et Spes, que San Juan Pablo II ha repetido mucho en todos sus documentos. El Cristo, en la misma revelación del Padre, manifiesta el hombre al hombre mismo. Pero aquí no nos fijaremos, aquí nos fijaremos más que en Jesucristo, directamente en el ser humano, teniendo como punto de partida otra cena de refrase de la Gaudium et Spes, que también Juan Pablo II ha repetido prácticamente en cada documento. Desde luego, los que escribía de puño y letra y sobre todo si los escribía en polaco, está en todos, que dice así, el hombre es el único ser en el universo al que Dios ha querido por sí mismo y no encuentra su plenitud más que en el don sincero de sí a los demás. Este es el contexto. En este breve texto, que constituye la columna vertebral de la antropología de Juan Pablo II, se describen dos dimensiones internas de la persona humana, su carácter subsistente, que los medievales llamaron incomunicable, y su apertura a los demás, su apertura relacional mediante la que es capaz de amar y alcanzar su plenitud. La primera característica, llamada también unicidad, que Hannah Arendt describe en términos sublimes, sobre ella, Kant dijo algo impresionante, dijo que cada persona era un fin en sí misma y por tal nunca podía ser utilizada como medio, sino siempre como fin. El acerto kantiano constituye el punto de partida de la teoría del amor que desarrolla Juan Pablo II en su importante estudio Amor y Responsabilidad, tema de reflexión a lo largo de toda su vida intelectual, del que buscará la fundamentación antropológica en su obra persona y acción y la teológica en su obra magna sobre la teología del cuerpo. La segunda dimensión de la persona humana, esa apertura a la que se refiere el concilio como don sincero de sí, podría completar el imperativo de Kant, pues si bien cada persona es fin en sí misma, no lo es para sí misma, porque el fin de una persona siempre es otra persona. De ahí que entre dos personas que se aman, si cada una pone el fin, su fin en la otra, eso da lugar a la reciprocidad. Juan Pablo II se refiere al don de sí como don desinteresado, sobre el cual se acaba de publicar un texto inédito que apareció de repente en 2006, tras fallecido el Papa, en polaco, en la acta apostólica sedis, y se ha descubierto, se ha publicado ahora en italiano, en el 2015 en español, y sobre ese texto, a ese texto voy a citar aquí bastantes veces porque es un resumen de lo más importante que él dice sobre el amor. Cuando el don es una persona. Para cada un voltila la conciencia del don y de la donación se haya claramente inscrita en la imagen bíblica de la creación. En primer lugar porque el primer don que Dios da al hombre es la tierra, el jardín del Edén, para que lo gozara, lo cuidara, descansara, se regenerara, y en el jardín del Edén se encontrara con Dios y se encontrara a sí mismo. Pero hay algo más. Cuando en el último día Dios llama a la vida al hombre varón y mujer los creó, en ese momento crear significa algo más. Significa que el don recibido por uno y por otra es otra persona. En palabras de Juan Pablo II Dios entregó al varón la feminidad de ese ser humano que se le asemejaba, le hizo su ayuda y al mismo tiempo entregó el varón a la mujer. por lo tanto desde el origen el hombre es dado por Dios a otro. La mujer se le da al varón para que él pueda entenderse a sí mismo y recíprocamente el varón le es dado a la mujer con el mismo objetivo. Deben confirmar uno al otro su humanidad. Al comienzo de la creación nos encontramos por tanto con algo singular, que el don otorgado es otra persona. Esto es importante para profundizar en el misterio del amor. Los seres humanos no solo viven uno junto al otro, dice Juan Pablo II, sino en diferentes referencias. Viven uno para el otro, uno para el otro son hermano o hermana, marido y mujer, amigo, educador, educando. Puede parecer que no hay en esto nada extraordinario. Esa imagen, sin embargo, se adensa, se hace más profunda en ciertos momentos y es justo ahí en esas densificaciones cuando se realiza el mencionado don de un hombre a otro. Es entonces cuando uno puede advertir respecto a otra persona que Dios te me ha dado. El mayor don que Dios hace es darnos a otras personas una a una. Una de esas densificaciones se produce en los padres cuando tienen un hijo. Lo dice Eva asombrada cuando tiene su primer vástago. He adquirido un varón con el favor de Dios. La pillina no dice nada de Adán, supongo que no lo tuvo ella sola. He adquirido un varón con el favor de Dios. Otro modo de decir Dios te me ha dado. En efecto la maternidad constituye la primera forma de la encomienda del hombre al hombre. Dios quiere darte otro hombre. Es decir, Dios quiere confiarte este hombre y confiar significa que Dios cree en ti, cree que sabes acoger ese don, que lo sabes abrazar en tu corazón, que supone responder a ese don con el don de ti mismo. Sigue Juan Pablo II. Dios realmente nos entrega personas. Los hermanos, las hermanas en humanidad a partir de nuestros padres y luego con el paso del tiempo cuando crecemos ponen el camino de nuestra vida personas siempre nuevas y cada una de ellas representa en cierto sentido un don para nosotros. A cada una de ellas podemos decir Dios te me ha dado. Esta conciencia se vuelve para cada uno de nosotros fuente de riqueza interior. Cuenta Juan Pablo II que esa conciencia del amor desinteresado tuvo su itinerario interior en su propia vida que le llevó al totus tus cuando la entrega era que Dios le entregaba a la Virgen. De esto no podemos hablar hoy porque se sale del tema. Dice, en la época en la que ya había escogido el sacerdocio y a la par que trabajaba físicamente estudiaba filosofía. Me he dado cuenta de que la vocación sacerdotal pondría en mi camino a muchas personas que Dios me confiaría de manera particular a cada uno y a cada una dará y encomendará. De hecho, confiesa a Dios me ha dado multitud de personas jóvenes y ancianas chicos y chicas padres y madres viudas sanos y enfermos siempre al dármelas a la vez que me las confiaba a la vez me las confiaba. Yo hoy veo que de cada una de ellas podría escribir una monografía. Había entre ellas personas sencillas obreros de fábrica había también estudiantes profesores universitarios médicos y abogados había en fin sacerdotes y personas consagradas había obviamente entre varones y mujeres. Ampliación de la imagen de Dios Me salto parte porque ya lo podrán leer si se publica para no distraernos y entrar pronto en la misericordia en la que como verán todavía no hemos entrado. Esta explicación de la creación humana en el marco de las relaciones interpersonales nos pone frente a una pregunta acerca del contenido de la imagen de Dios afirmada por tres veces en dos versículos 26-27 del primer libro del capítulo del primer del primer capítulo del libro del Génesis sin embargo en qué consiste la imagen de Dios es uno de los temas teológicos de más amplio recorrido a lo largo de siglos de pensamiento. En la evolución doctrinal de la Imago Dei se puede constatar en una primera etapa que para los hebreos sólo Adán era imagen Eva era derivada. En la tradición cristiana para acoger a la mujer dentro de la imagen cuajó la interpretación en sí misma un avance de que la imagen estaba en el alma y ésta era asesuada. A la vez el varón seguía siendo imagen en cuanto varón mientras que la mujer no era únicamente en tanto que unida al varón. En tercer lugar y esto ya ha entrado el siglo XX la mujer en cuanto tal es admitida dentro de la imagen de Dios y finalmente se ha afirmado que la plenitud de la imagen está no en cada uno por separado sino en la unidad de los dos que viene a ser una imagen de la unidad trinitaria. Esto lo afirma Juan Pablo II dentro del magisterio dice que una persona es imagen de Dios cuando en realidad ama. Es decir cuando en realidad una persona egoísta es menos imagen de Dios cuando en realidad hace de su vida un don. los dos últimos pasos se encuentran dentro del magisterio y son aún muy recientes y por tanto están sin terminar de desarrollar y de asimilar porque en tiempos de Juan Pablo II no sé si compartirán esto los teólogos ilustres que hoy me escuchan el magisterio fue casi 25 años por delante de la teología la teología se tiene que poner al día. ¿Cuál es el avance que se ha operado en las últimas décadas? En primer lugar se afirma en la Moriés Dignitatem se dice como cinco o seis veces que la mujer en cuanto tal es imagen de Dios y a la vez en el marco de una antropología centrada en la persona y en la convicción de que la imago deis una imago trinitatis Juan Pablo II avanza en la conceptualización de la imagen desde la persona aislada a la persona comunión. El hombre se convierte en imagen de Dios afirma no tanto en el momento de la soledad cuando en el momento de la comunión. Efectivamente él es desde el principio no solo una imagen de una persona una imagen que refleja la soledad de una persona que rige el mundo sino también y especialmente imagen de una inescrutable comunión divina de personas. Juan Pablo II ha avanzado afirmando que la unidad de los dos varón y mujer es la plenitud de la imagen de Dios a la vuelta de los siglos constata que la persona aislada ni agota la imagen trinitaria ni en su plenitud la unidad de los dos signo de la comunión interpersonal es parte y parte importante de la imagen de Dios esta doctrina supone un claro once una tesis clave no explorada completamente por la teología en la que se puede entrever en opinión del cardenal escola una de las aportaciones más significativas del magisterio papal cuyo alcance abarca todo el campo de la teología dogmática pues bien esta cuestión tiene mucho que ver con el don desinteresado al que anteriormente nos hemos referido dice Juan Pablo II Dios creador del hombre no sólo es el señor omnipotente de todo lo que existe sino Dios de la comunión y esa comunión es la clave de la singular semejanza del hombre con Dios cuando al hombre Dios le transmite la humanidad con la humanidad el misterio de la comunión que es el contenido de su vida interior el hombre es introducido en el misterio de Dios a través del hecho de que su libertad se somete al derecho del amor y el amor crea la comunión interhumana en la creación el lugar adecuado de la comunión es sobre todo el hombre varón y mujer al que desde el origen Dios ha llamado a hacerse don desinteresado pues bien estas bellas e impresionantes constataciones antropológicas en la imagen de Dios nos llevan de la mano a introducirnos en otro aspecto del amor que es justamente la misericordia el amor misericordioso de Dios tras haber hablado del amor y del don desinteresado que en cuanto recíproco se torna comunión de personas nos resta hablar del amor misericordia etimológicamente misericordia significa sentir la desdicha de otro o bien el corazón que se da al que está lejos del amor o aquel que es enemigo del amor para tratar el asunto volvamos de nuevo al amor de Dios Dios en su intimidad es ante todo amor comunión sólo en él se realiza de modo pleno de absoluto aquello que San Bernardo dice el amor se basta por sí mismo agrada por sí mismo y a causa de sí mismo su fruto es experiencia amo porque amo amo para amar en este sentido hay autores que advierten que la intimidad en su intimidad Dios es amor pero no misericordia porque allí nadie tiene desdicha allí nadie está lejos del amor ni es enemigo del amor en su propia intimidad ahora bien hay una característica del amor muy especial el amor se basta a sí mismo pero nada es bastante para el amor el amor es efusivo decíamos antes fecundo desea compartir sus bienes y su felicidad con otros con muchos en este sentido Dios crea por amor en palabras de San Irineo al principio no plasmó Dios a Adán porque necesitara del hombre sino para tener en quien depositar sus bienes ese amor derramado podría no existir es con descendencia gratuita es geset es decir misericordia el amor de la creación ya es misericordia porque es dar al que no tiene hacer que exista el que no es de ahí que la misericordia proceda del amor del afán intrínseco al amor de que otros lo compartan en este sentido canta la mesa comenta que la misericordia de Dios es pues anterior al pecado de los hombres no es únicamente la respuesta al pecado porque existe antes que el pecado es por misericordia escribe San Atanasio por lo que Dios ha creado al hombre a su imagen y por lo que le ha dotado de razón para poderlo conocer y con el lenguaje para que lo pueda alabar es por gracia y misericordia por lo que somos elegidos en Dios antes de la creación del mundo y por lo que nos ha destinado a ser sus hijos como dice San Pablo en la carta a los Efesios es por misericordia podríamos añadir parafraseando a Juan Pablo II por lo que Dios al crear al hombre le ha transmitido el misterio de la comunión para que a su nivel humano pueda hablar como ama Dios tras el pecado sabemos el mal entra en el mundo la primera consecuencia de la ruptura con Dios es que se pierda la armonía en las relaciones entre Adán y Eva y en su corazón la sana complacencia de uno por el otro da paso al deseo de adueñarse del otro y de rebajar su cuerpo expresión de su persona a objeto de uso tal deseo no solo representa una amenaza para el otro sino antes que nada para quien cede a él su propia dignidad es la primera que sale lastimada pues destruye dentro de sí la capacidad de ser don y la capacidad de ser mejor poco más tarde cuando Caín mata a su hermano a él se introduce en el mundo la terrible cultura de la muerte en la historia de la humanidad frente a ello como reacción a Dios su misericordia que comenzó como donación como don se amplía a la misericordia como perdón es decir la misericordia podríamos decir tiene dos aspectos primero dar al que no tiene segundo perdonar al que hace las cosas mal don y perdón eso es la misericordia el don como perdón dando lugar a la lógica de la redención ante la falta de colaboración y de libre adhesión del ser humano necesarias para compartir su bondad Dios reacciona con la firme voluntad de reconquistar al ser humano para hacerlo el pármetre de su gloria esta es la voluntad de Dios la que servía de alimento al Mesías que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad Dios lo que quiere realmente es que seamos felices cada uno y todos en la escritura la misericordia de Dios que siempre ha sido Geset que es el primer aspecto de la misericordia fidelidad de Dios a su amor se expresa también con el término de rajamín regazo materno presente en algunos de los textos más bellos e intensos del antiguo testamento que Juan Pablo II explica en la encíclica Dibios y Misericordia en ellos la reacción de Dios frente a la infidelidad de su pueblo es comparada al amor-dolor que experimenta una madre frente a la rebelión o desgracia de su hijo al que ha perdonado y solo sueña con volverlo a traer Efraín es mi hijo querido él es mi niño encantador dice Jeremías 31-20 después de haberlo reprendido me acuerdo de él y se me conmueve en las entrañas lo quiero intensamente y en Oseas 11-89 dice mi corazón está perturbado se conmueve en mis entrañas no actuaré en el ardor de mi cólera no volveré a destruir a Efraín porque yo soy Dios y no hombre santo en medio de vosotros y no me dejo llevar por la ira frente a la falta de correspondencia de las criaturas que eligen impedir que su amor se haga creador en ellos Dios no se impone respeta con infinita medida la libertad de opción de los hombres los dejará hacer pero su misericordia inventiva le llevará más todavía más otorgando nuevos y aún mayores dones se trata decíamos de la lógica de la redención que llena de estupor y gratitud una lógica que está inserta en la lógica del amor y de la misericordia como don y como perdón la redención es presentada por Juan Pablo II ya desde su primera encíclica como la creación renovada volver a hacer nueva la creación una nueva creación en el apocalipsis y a mí esto me impresionó mucho en la película esta tan dura de la pasión de Mel Gibson cuando la Virgen se encuentra con Jesús en el camino del Calvario y va completamente desfigurado lo único que en esa película le dice Jesús a la Virgen estoy haciendo nuevas todas las cosas era lo que le movía para estar allí y dejarse hacer porque los podía haber mandado a todos a la porra era Dios podía haber impedido su sufrimiento pero no lo aceptaba porque era fruto del odio y él quería vencer el odio ¿cómo? soportando los efectos del odio que era que lo mataran y además de un modo tan cruel creación renovada lo diríamos con palabras del texto inédito al que antes me he referido la redención es tal vez antes que nada la nueva donación al hombre y a la entera humanidad de lo bueno y bello que se otorga en el misterio de la creación con la redención todo se hace nuevo y cita el Papa en el Apocalipsis 21.5 en cierto sentido al hombre se le vuelve a dar su masculinidad su feminidad la capacidad de ser para otro la capacidad de ser recíproco en la comunión esa lógica manifiesta ya en el proto evangelio su voluntad salvadora a través de un nuevo don la encarnación del hijo la encarnación redentora por ello afirma San Juan tanto amor Dios al mundo que le dio a su hijo único es el mayor don no solo de una persona a otra sino que nos da el don de la persona de su hijo tanto amor Dios al mundo que le dio a su hijo único para que todo aquel que crea en él no muera sino que tenga vida eterna lógica del amor de Dios que San Pablo no duda de calificar como excesivo en Efesios 2 según algunas tradiciones por ejemplo la que aparece en la suma en Santo Tomás cuando cita este texto de Efesios excesivo el amor excesivo que aporta nuevas ventajas como aquella de ser hijos en el hijo lo que hace clamar a la liturgia feliz culpa que ventajas que hayamos metido a la pata feliz culpa porque lo que viene después con dolor y contradicción es mucho más que la pura creación la redención que podría haberse hecho de otra manera tuvo lugar por expresa voluntad divina que toma la iniciativa a través del dolor de la pasión y cruz del redentor precisamente porque tenía muchas ventajas para el ser humano entre ellas demostrarnos el amor que Dios sostenía y restituirnos nuestra propia dignidad perdida recogordándolo con palabras de Santo Tomás citando dos de los motivos de conveniencia que aporta al respecto dice primero porque este medio porque por este medio conoce el hombre lo mucho que Dios le ama y con esto es invitado a amarle a él con lo cual constituye en lo cual consiste la perfección de la salvación por lo que dice el apóstol en Romanos 5 Dios prueba su amor para con nosotros en que siendo todavía pecadores Cristo murió por nosotros y otro motivo de conveniencia porque resulta de mayor dignidad para el ser humano de modo que como el hombre fue vencido y engañado por el diablo así fuese también el hombre el que derrotarse al diablo y así como el hombre mereció la muerte así el hombre muriendo venciese la muerte como se lee en Corintios gracias a Dios que nos ha dado la victoria por medio de Jesucristo y en otro sitio dice Santo Tomás aunque ahora mismo solo recuerdo la cita de memoria convenía que aquel que venció en un árbol fuera en un árbol vencido eso aumenta más la dignidad humana porque somos es un hombre el que salva a los hombres un hombre de Dios claro Cristo se convierte en el rostro de la misericordia de Dios y lleva a cabo la redención no solo con el dolor sino sobre todo con el amor porque sufre por amor y transforma el dolor provocado por el odio borrándolo y haciéndolo desaparecer ahogando el mal en abundancia de bien él mismo dice no hay amor más grande que el dar la vida por los amigos y el colmo del amor de Dios es que Jesús Dios la vida cuando aún nosotros éramos enemigos no amigos por último y ya llegamos al final la imagen de Dios y la misericordia en su afán de hacer partícipes a otros de su amor y de sus bienes Dios confiere al ser humano desde el principio la posibilidad de amar como él ama capacidad que gracias a la redención ha sido recuperada Juan Pablo II constata que la nostalgia del corazón humano de aquella belleza original que todo el mundo tiene en su consciente todo el mundo sueña con algo precioso supone la nostalgia de la comunión en que se revela el don desinteresado belleza y comunión que no son un bien perdido para siempre sino un bien que recuperar y en este sentido todo hombre es dado al otro toda mujer al varón y todo varón a la mujer y además Dios confiere al ser humano la posibilidad de amar con amor de misericordia no solo siendo buen para otros sino perdonando la misericordia se manifiesta sobre todo en el perdón ese es el gran escándalo del mensaje del Mesías que nos anime a amar aún a nuestros enemigos y para eso él va por delante Cristo escogió voluntariamente a Judas sabiendo que lo iba a traicionar él voluntariamente quiso el abandono quiso la traición quiso ser entregado por uno de sus apóstoles para que tú dice San Ambrosio si un compañero te abandona si un compañero te traiciona te tomes con calma ese error de juicio y la dilatación de tu bondad que no perdamos la bondad por la traición del otro dos simples apuntes para terminar el amor misericordioso de Dios que perdona nos permite tener una visión optimista a pesar de que contemplemos el mundo lleno de males siguiendo el ejemplo del Redentor en ninguna época han faltado personas que luchen con todas sus fuerzas por eso afirma San Juan Pablo II el balance general de la civilización humana es en cualquier caso siempre positivo lo configuran pocos pero grandes genios y santos hoy conmemoramos a uno de ellos todos ellos son testigos de cómo romper el cerco de la mediocridad y en especial de cómo superar el mal con el bien de cómo descubrir lo bueno y lo bello a pesar de todas las degradaciones a las que cede la cultura humana el umbral en el que el hombre tropieza no es insuperable solamente se precisa la conciencia de su umbral que ese umbral existe y el arrojo de atravesarlo continuamente tanto más cuanto en su infinita misericordia nos ha dado la capacidad no sólo de amar como él ama y de perdonar como él nos perdona sino en el córum de su magnanimidad nos ha dado una posibilidad inaudita al contemplar los sufrimientos que por nosotros ha sufrido Jesucristo que es Dios desgarrado muriendo en la cruz nos ha dado la posibilidad de tener misericordia del propio Dios he dicho en este año jubilar de la orden y en este proyecto de una entidad nueva para la predicación en España y en todos los territorios confiados a nuestra predicación Uruguay Paraguay parte del Perú de la selva del Perú República Dominicana Cuba Venezuela Guinea Ecuatorial nos hemos preguntado a los dominicos una y otra vez cuál es aquello que Dios nos pide y que tiene que dinamizar cuál es la obra de amor que tenemos que hacer y de la que tenemos que hacernos responsables aquí y ahora y al final es una muy nuestra que es la misericordia de la verdad ese pan del objetivo lo auténtico lo sólido del que nos permite que le permite a cada hombre a cada mujer vivir con sentido sentir quién es para quién es para qué sirve es un pan quizá mucho más importante que el pan material pero cuál es esa misericordia de la verdad de qué verdad estamos hablando y haciendo un juego que no es de palabras o mejor dicho utilizando palabras que no son juego hoy nos lo ha explicado también nuestra conferenciante doña Blanca la doctora Blanca Castilla para nosotros la misericordia de la verdad es la verdad de la misericordia lo que nos da sentido profundidad lo que nos alimenta lo que nosotros como dominicos tenemos primero que creer y vivir y después decir a boca llena es que la misericordia es verdad que nos hace verdad que nos permite sustentarnos que nos permite ampliarnos que nos permite curar y sanar nuestro mundo por eso muchas gracias por decirnos lo que tenemos que hacer dicen que no hay nada como una mujer para enseñar a un hombre por donde tiene que ir en la vida pues muchas gracias nos ha enseñado a toda la orden a hacerlo gracias